¿Quién es la actriz que le encantaría interpretar a Britney Spears en una película biográfica? Bueno, así lo estuvo anunciando ella a través de sus redes sociales y es la actriz Emma Roberts que con una foto con el libro de Britney Spears acerca de la vida de Britney Spears dice Si me lo piden, yo con mucho gusto hago el papel de Britney Spears para esta película porque había rumor que ella es una de las candidatas, de las preferidas para hacer el papel de Britney Spears. Ella dice, si me invitan voy y si me gusta me quedo. Mira, J Balvin, J Balvin me encanta porque va a estar trabajando con ESPN durante toda la temporada seleccionando la música para algunos juegos de la serie. Las selecciones musicales se van a escuchar en lo que son los anuncios promocionales de Monday Night Football y en las transmisiones en vivo en el Monday Night Countdown durante siete semanas de esta temporada incluidas incluso hasta dos semanas de los playoff de la NFL. Así que qué bien por J Balvin, me encanta. Todo esto lo tenía que compartir contigo porque es un estudio que me llamó muchísimo la atención. Tú sabes que hay personas como que las relaciones no se les da. Hay personas como que empiezan a compartir con alguien y como que no es duradero. Pues ahora hay una investigación que ha encontrado, escuchen esto, que realizar ciertas tareas domésticas de una manera sencilla y productiva reaviva incluso hasta la pasión. Entrevistaron adultos y la mitad de los cuales se encuentran en una relación. Dijeron que el 67% les encanta una casa limpia con olor fresco y eso los hace sentir más propensos a tener intimidad con su pareja. A que sepa. Consideran que la generación Z y los Millenniums incluso aseguran que el tema de la limpieza es tan importante que casi siete de cada diez dice que es simplemente un acto de ver a la pareja limpia es excitante. A mí sí. A mí Lucrecia no me acaba muy bien, pero si es limpia, uf, cantidad. Es mejor incluso que recibir un regalo caro, algo de valor. Eso tiene mucho que ver. En el estudio también, en su mayoría, dijeron que encontraron atractivo el olor de una casa limpia. Ay, sí. Hola, riquísimo. Vamos a estar claros, vamos a estar claros. Visualiza. Llegaste al apartamento de la persona esta que estaba contigo, que toquen los otros. Blumes por allá, zapatos por allá, carteros en el fregadero. Comida por todas partes. Ya tú la miras y te dicen... La vacineta del toile amarilla, como que nunca ha tenido un... Porque vamos a hacer una cosa, por lo general una persona cuando va a recibir a alguien en la casa recoge por encima. Exacto. Pero que uno que se fije en todo ve la vacineta amarilla por dentro. Ya tú sabes que eso no lleva hace un mes. Ahí es donde uno va y dice, como tú dices, limpia por arriba, así es como la veía yo a ella. Te limpiaste por arriba, pero en tu interior como tú estás. Mira, dice que el 82% de los encuestados aseguran que ponen esfuerzo extra en la limpieza antes de llegar a una persona a su casa. Exacto. Los hábitos de higiene positivos son favorables a relaciones de largo plazo. Escuchen esta. El 34% de los que tienen hábitos de limpieza similares a los de su pareja señalaron que por lo menos han pasado hasta más de cinco años. Y los que son cochinos, más que diferente a su pareja, menos de cinco años. El 65% dijo que comparten tareas del hogar y agradecen al otro por lavar la ropa, los platos y barrer. El 68% de los encuestados dice que olor a casa sucia sería un factor decisivo para no continuar ni con una relación. Es chulo. Uno de los dos que sea extremadamente puerco. El 43% asegura que se iría de una cita de inmediato si encontrara una mala higiene en el hogar de la persona con la cual están compartiendo. Yo como animales vivos. Escucha, de momento pides un vaso de agua y el vaso tiene peste. ¿Sabes que los vasos cuando tú no los nabas bien huelen como a huevo? Sí. Huevo podrido. No, de verdad. No, es verdad. O está que no se ve brilloso. Se ve como que empañado. Nos lo lavaron bien. Somos limpios. Las sábanas. Llevamos con unos cuantos cucarachones que viven ahí en la incineradora, ahí es dorar prácticamente desde su casa y llevan un camión de años. Sí. Sí. Ay, Piritu está bien chico. Pero los dos son cochinos. Hay gente que le gusta la cochina. Sí. Dice Shakira que ella con el acuerdo este que tuvo que hacer con el fisco de España, que pagó más dinero que lo que en realidad ella debía. Exactamente. Y que ella dice que decidió llegar a este acuerdo porque si fuera por ahí afuera se ha ido peleando, pero llegó a este acuerdo más por sus hijos para que no siguieran con el revolúo, estar involucrado en todo, que siguiera las noticias, el estrés. Ella dice, sabes que fine, tomen, agarren el billete y ya déjenme en paz. Yo no sé si ustedes vieron la serie de Daddy Janky a través de Netflix. No, yo la vi. Yo, bueno, yo la vi hace, creo, si no me equivoco, como tres años, dos años y medio. Y recomendé verla porque conocemos muchas cosas que no se comentan. Y una de las cosas que aparece fue la adicción que en algún momento tuvo Nicky Jan, su mejor amigo. No, pues entonces ahora Nicky Jan estuvo revelando que está atravesando problemas de alcoholismo. Él estuvo haciendo un podcast y estaba hablando acerca de la salud mental. Y entonces estaba diciendo que él vivió hace más de 15 años por el uso de pastillas un calvario. Y que él está viendo que esto está, y muchas personas están viendo que está regresando nuevamente. Que esto pues lo ha afectado de una manera, que incluso cuando él dijo que se iba a retirar, era todo una mentira. Estaba borracho, estaba alcoholizado. Y entonces hizo un video. Ustedes saben que, o sea, no Nicky Jan nada más. ¿Cuántos de ustedes no agarran una borrachera y hay que quitarle el teléfono celular? Porque hasta el ex llaman. O sea, es la verdad. Entonces, él hizo un video diciendo que se iba a retirar. Era mentira. Estaba bajo los efectos del alcohol. Y él dice que desde hace un par de años tiene sus días, que está como un loco cinco o seis días, para ser honesto. Que fuma marihuana para tratar de luchar con la ansiedad de no estar tomando. Así que muy interesante lo que estuvo revelando Nicky Jan. Que de hecho, en la serie de Daddy Janky, se ve que muchas veces el tipo tenía un vicio tan grande de pastillas que no iba ni a hacer lo que tenía que hacer. Así que ojalá Nicky Jan pueda como que ya estar clear con esto del alcohol. Que lo pueda como que sobrellevar, ¿no? Todos los vicios son malos. Y nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie. Y es tan fácil caer en un vicio. No tener el control. Claro, no tener el control. Para ustedes que son amantes, The Game of Thrones, de hecho, es una de mis películas favoritas. Están subastando ciertos objetos de Game of Thrones y en una subasta codiciada de la serie de HBO. Y estos objetos, ¿cuáles son y cuál es el costo, no? Bueno, dicen que son diferentes, Jorge Beto. Más de dos mil artículos que vienen de la serie de Game of Thrones. Que se van a comenzar a vender desde 500 dólares hasta 20 mil dólares. Para que tú puedas tener un pedacito de Game of Thrones. Yo paso, yo paso, yo paso. Yo paso. Como la espada de Jamie Lannister. No, you never know. Ah, la espada. Dale, suelta 20 mil dólares. Yo tengo un peso, pero sí hay gente que coleccionan cosas que le gustan, ¿no? Ay, no. Sí, pero está duro. Ponte hasta en la cuenta, 20 mil dólares. Bueno, si los tienes en el banco, en el banco no toman ni intereses, no hacen nada. O si compras a lo mejor un objeto de esos por 20 mil dólares, si es que los tienes, ¿no? Va tomando valor, me imagino yo, para cuando lo quieras vender. Saca mejor gastándolo así que teniéndolo en el banco. Hay gente que compran, no sé, un pullover de un pelotero, de un guante, una cosa, y lo tienen ahí. Después eso vale millones de dólares. That's true. Habían rumores de que Huayna y Lele Ponce, la influencer Lele Ponce, estaban atravesando y que supuestamente por una crisis matrimonial, se habían inventado, porque para mí es un invento, de que supuestamente Huayna estaba con una actriz de películas para adultos. Ahora se les vio con un tremendo besazo y compartiendo en Venecia. Yo no creo que eso sea cierto. Yo los veo como una pareja bastante sólida. No, entonces siguió el rumor, porque la semana pasada te estuvimos contando que Huayna borró todas sus fotos de las redes sociales y comenzó. Ya yo creo que es haciéndolo un rumbo. Sí, no, hizo la cuenta de OnlyFans. Exacto. Dice, espérate. Si quieren hablar, hablen. Exacto. Pues para crear, eso es para crear. Yo voy a hacer billete.